Los Intrépidos del Sabor Justin Mix, buquería payaso mix Los Intrépidos del Sabor Y lo nuevo, para mi gente bailadora Justin Mix Música Y cuando la calidad no se distingue Y cuando la calidad no se distingue Quiero cantar esta noche Yo quiero que solo bailes Quiero lloverles gozando Quibando y zapateando Quiero escucharles cantando Mi amigo ahorita gozando Quiero lloverles gozando Quibando y zapateando Quiero escucharles cantando Mi amigo ahorita gozando Música Música Se va acabando la noche Y pronto llega el día Se va acabando la noche Y pronto llega el día Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Y vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Como siempre Hasta el otro día Volviendo Así se baila Dándose la vuelta Música Música Se va acabando la noche Y pronto llega el día Alegres y muy contentos Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida Bailando todos alegres Alegres y muy contentos Esperamos otro día Bailando todos alegres Así se goza la vida ¡Gracias!